Bueno, una, o una, yo me quiero ir a la una con usted. 11.37, estoy conversando con la congresista Rosa Mavila, que hoy día ya nos ha revelado su nueva... Yo estoy bromeando, ¿eh? Yo estoy bromeando, claro, pero vamos a regresar un punto, al primer punto, porque usted me está toreando. Entonces, ¿Aran quiso sorprender a Ollantumala? Yo creo que Alan, si quería dar el indulto, lo pudo haber dado, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, yo creo que no lo dio sabiendo el problema político que eso iba a generar. Pensando en la elección del 2016, ¿tú tienes alguna duda de que Alan García no va a postular el 2016? Ah, por supuesto que va a postular. Va a postular y va a tratar, no sé qué hará, ¿no? Porque yo presumo que también Keiko Fujimori seguirá postulando. No creo viable una alianza entre Alan García y Keiko Fujimori. No, no creo. Entonces, pero Alan García está tratando de reaparecer en el escenario público y su mira no es solo de coyuntura, también es de coyuntura, porque, como reitero, está en cierne la investigación en el Congreso. O sea, ¿la Comisión del APRA lo tiene con insomnio? No, creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, el señor Espadaro, cuando pretende cuestionar a la Comisión diciendo que ya el informe está hecho, cuando pretende cuestionar a los peritos que con toda legitimidad el presidente de la Comisión tiene derecho a nombrar, cuando pretende oponerse al levantamiento del secreto bancario, tiene coincidencias más o menos obvias con Alan García y con el gobierno Apristan. ¿Usted cree, conociéndolo, porque además en la campaña usted ha conversado mucho con Ollantumala, ¿verdad? ¿Si era amiga del presidente? Bueno, yo lo conozco al mandatario. Muy bien, lo conoce al presidente Humala. Entonces, conociéndolo, después de esta aventura y después de todo lo que han pasado juntos, ¿usted cree que el presidente Ollantumala indulte a Fujimori? No, no lo creo. No lo creo. Yo creo que si hubiera querido, ya lo habría hecho. También. Yo creo que, en realidad, si nos ponemos en el pellejo de cualquiera de los dos, los mandatarios tienen que evaluar los costos políticos que implicaría un indulto en el contexto de que el exmandatario no está con enfermedad terminal, ¿no? Implicaría un serio costo político. Por ejemplo, Ollantumala ha ganado contra Keiko Fujimori. Sí, claro. Ollantumala ha ganado contra el programa del Fujimorato. Y dar el indulto aparecería como una gran clemencia antigua, pero iría contra una sentencia de la Corte Suprema de la República y contra un fallo por un delito de lesa humanidad. Bueno, clarísimo el punto. Entonces, no hay dudas de que el presidente Humala no va a indultar a Fujimori. No tiene dudas de que Alan García va a postular en el 2016. ¿Tú tienes alguna duda? No, yo ninguna. Ninguna. Él y Toledo ya son las piezas fijas, ¿no? Y entonces, ¿tú tienes dudas de que el presidente Humala tenga la peregrina idea o la aventura de querer reelegirse? No, pues él ya firmó el compromiso por el Perú. Pero usted dijo que no, y no lo ha traicionado. Yo creo que no. ¿Podría traicionar? No va a querer reelegirse. No. No, yo creo que no. ¿Y Nadine? Eso sí no lo hace. Interrogante. Interrogante. Ah, entonces. Ahora, la normatividad que está vigente en nuestro país no lo permite. Pero pueden cambiarle ustedes. Pues tendría que haber una modificación, ¿no? ¿A usted le gustaría que Nadine postule el 2016? Yo quiero ver todavía qué va a pasar estos años. Quiero ver cómo se va a tratar a los movimientos sociales. Quiero ver cómo se va a actuar ante la reforma tributaria. Quiero ver cuánto importancia se va a dar al desarrollo productivo agrario, a la política industrial, al desarrollo del interior del país, al turismo. Como, quiero ver, ¿no? Quiero ver cuán eficiente, en función de los intereses de las mayorías, va a ser la actual administración gubernamental. Y yo quiero ver, yo quiero saber algo. ¿Es verdad que a usted un poco más se le ofrecen al Ministerio del Interior? No, no es verdad. ¿No? Nunca me lo ofrecieron. Eso fue simplemente un asunto mediático, ¿no? ¿Mediático? ¿Le hubiera gustado? No. ¿No? No. ¿Pero una mujer en el Ministerio del Interior? ¿Usted fue la primera mujer jefa del INPE? Sí. ¿Ya? No, no era. No es un problema de falta de punche, ¿ah? Es un problema de que yo no quisiera estar en el pellejo de un ministro del Interior, si es que ese ministro tendría que reprimir a la gente, sobre todo cuando esta gente está enarbolando aspectos que me parecen justos. Por ejemplo, entre Bagua, ¿no es cierto? O Moquegua. Yo, obviamente, hubiera aplicado lo de Moquegua. Yo tengo amigos generales que han neutralizado crisis carcelarias. El general Vivanco, Alfredo, por ejemplo, que él estaba, cuando fue la marcha de los cuatro suyos, él estaba en la plaza de armas, ¿no? Mientras Montesinos estaba, pues, en el Banco de la Nación, el equipo de Montesinos, donde fueron y hubieran muertes, ¿no? Según me cuenta el general, el mandato de Fujimori fue que debía desalojar la plaza de armas, ¿no? Porque lo que querían era que haya algo terrible en la plaza de armas. Y simplemente el general no hizo caso. O sea, cuando entró la gente un poco a la plaza de armas, él detuvo esos pocos y todo tranquilo. O hubiera sido una... O hubiera sido... O hubiera sido... para que veas que hay autoridades responsables. A mí me parece inaudito que el general Carrión esté sentenciado por salvar la vida de las personas. Increíble eso, ¿no? Me parece inaudito. Increíble, sí. Pero la existencia de estos actores militares a mí me refuerza la posibilidad de que es posible enfrentar incluso conflictos sociales con criterios que ponen por delante políticas de humanidad, de negociación. Bueno, eso quería Sio Milner. Por supuesto. Ya, pues. Por eso Sio Milner es lejos, lejos. Mucho mejor premier que el actual con todo respeto. Ajá. O sea, que al que le caiga el guante, ¿qué se lo chante? No, yo hablo directamente, ¿no? Porque en Cajamarca... Pero ya han tomado todo sonido. En Cajamarca parece ser que se estaban confrontando en el fondo dos líneas. Sí, claro. En Cajamarca, mientras Sio Milner estaba negociando, parecía que la aplicación de la medida de emergencia, que ya es extemporánea, porque ya había terminado la negociación, que era una orientación, pues, le pondremos un adjetivo, ¿no? Autoritaria, disciplinaria, orientada a crear una imagen de orden, de fuerza, ¿no? Entonces fue una orientación bandística, porque Lerner ya había sido ya. ¿Te lo digo en tus palabras? Sí. Yo creo que el premier estaba creando condiciones para sacarlo a Lerner y para asumir el poder. No, me puedo equivocar, pero a mi juicio sí, sobre la base de que la no plasmación del diálogo a quien golpeaba fue a Lerner. O sea que, para variar, el gobierno de Gana Perú está lleno de traidores. Como siempre en el gobierno de la secundaria... Yo no he dicho eso, y perdón, vamos por partes y cucharadas. El premier actual nunca ha sido de Gana Perú. Nunca. No ha militado jamás en Gana Perú. Pero ahora tiene más poder que todos ustedes. Seguramente, pero no es de Gana Perú. No es de Gana Perú, ni lo ha sido. Y a usted le debe doler eso, ¿no? Mira, en política, amiga, el tema no es de dolores, de traiciones, de enemigos, ¿no? Lo conversaba con María Laval y que me entrevistó hace dos días, ¿no? En política, la realidad no es blanca y negra. Pesan los grises, los puntos de vista, el desarrollo de contradicciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí lo que se está jugando es un recambio, ¿no? Y lo que pesaba es quién influenciaba más, pues, sobre el mandatario. Ha ganado Valdés. Pero la vida está demostrando que la propia estructura de sentido, la ideología que tiene Valdés, no se corresponde con el programa que llevó a Ollantumal a la presidencia del país. Entonces, ah, no, Valdés, ¿y usted a dónde se ha ido? ¿A la retaguardia? ¿Se ha ido al arco? ¿A dónde está Rosario? Yo sigo en Gana Perú. Sí, en Gana Perú. Y coincido con mucha gente. Hoy día me dio mucho gusto leer justamente el presidente de la mega comisión reivindicar, decir que nosotros vamos a defender a fondo la hoja de ruta. ¿Dónde estamos en eso? ¿No? Muy bien. Y apostamos por un país con crecimiento, ¿ah? Con desarrollo económico. No somos una posición antigua, autárquica, que no quiere el desarrollo. Es verdad que usted está... Pero sí queremos que se supere la pobreza, pues, bueno, no puede ser que mientras... Pero una cosa es querer y otra cosa es hacer, pues, ¿no? Ah, bueno. Que haya redicción, que haya inserción productiva, que haya verdadera posibilidad de trabajar. Yo sé lo que es el delito de los jóvenes primarios. Entonces, si tú sales de la cárcel y tienes una mano al pecho y otra al bolsillo derecho, ¿no es cierto? Y el Estado no te ofrece la posibilidad de un trabajo, vas a seguir delinquiendo, pues. Muy bien. Por eso, la oferta laboral tiene que ser mucho más allá de la capacitación, tiene que ser verdadera oferta laboral. Tenemos que hablar del INPE, porque usted ha sido jefa y porque además es abogada experta en criminología, pero le quiero leer una pregunta de Daniel Manschak. Le dice, señora Mavila, estoy de acuerdo con la satanización que se ha hecho de la izquierda, izquierda igual sendero. Pero, ¿usted no cree que también se hace lo mismo con la derecha igual Fujimori Montesinos? Puede ser. Puede ser. Buena pregunta. Excelente, muy inteligente. Yo he ido observando cómo el Fujimorismo ortodoxo clásico de alguna manera ha tendido a expresar algunas actitudes más tolerantes, más transparentes. Por ejemplo, yo me sorprendí debatiendo con Marta Chávez en la Comisión de Justicia con tranquilidad. No somos los mismos, jamás nos vamos a poner de acuerdo, pero hemos discutido con muchas. Ese clima dialógico yo creo que es el que debe existir en una democracia. Lo que a mí me genera contradicción es un punto de vista que advierto en sectores de esa bancada, que es una cerrazón antigua, ¿no? A todo lo que es izquierda, ¿no? La visión, lo diré que el lenguaje de, le han llamado la derecha, ¿cómo le han llamado? Derecha chorada o algo así. Derecha bruta y achorada. Bueno, ya no le pongamos el adjetivo. Digamos derecha chorada, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que también en la izquierda tenemos que desarrollar más mecanismos de tolerancia, de diálogo, de argumentatividad. Porque en los extremos ustedes atacan, ellos atacan, los dos se muerden y al final los que perdemos somos los que estamos en el centro. Mira, no es mi estilo mordera, pero sí estoy firme en lo que creo. Por ejemplo, se dice que la minería es fundamental para el país, ¿no es cierto? Pero también es fundamental o no, la calidad de vida de la población, ¿no? Pero hay muchas poblaciones que han mejorado gracias a la minería, como usted comprendía. Sí, sí, pero la minería no es la única posibilidad del progreso del país. Ah, no, pero nadie lo dice, ¿no? No, no, algunos sí, o sea, algunos sí. Es que eso ya es una caricaturización de la izquierda. No, no es caricaturización. No creo que sí. No es caricaturización. ¿Quién ha dicho que la minería es la única que vamos a hablar? Hay personas que dicen minería o nada, ¿te das cuenta? En el debate constitucional, por ejemplo, para no hablar de minería solamente, hay quienes dicen que economía de mercado absoluta y ringuean de la palabra social. Claro, lo que a mí me preocupa es cuando se empieza a generalizar y dicen, hay quienes dicen, pero ¿quién? O sea, porque si usted me da un nombre, lo invito y para ver si en verdad dice lo que piensa. En el debate del Estado, o sea, Marta Chávez, por ejemplo, ¿no? Marta Chávez no ha dicho que la minería es la única que vamos a salvar. No, no, te digo sobre el Estado. Ah, sobre el Estado. Uy, sobre el Estado tenemos para hablar mil horas. Bueno, en el debate de la minería puede ser Cecilia Chacón, por ejemplo, ¿no? La minería es casi un tótem, ¿no? Pero yo no he escuchado que Cecilia Chacón diga que la minería es la única que va a salvar al Perú. O sea, porque me he cuidado de leer todo, porque sinceramente siento... No, perdón, no preciso, ya, no es que la minería es lo único que va a salvar al Perú. No, de ninguna manera. Pero dicen que, dicen que si no hay desarrollo minero, ¿no es cierto?, la economía absolutamente se va a destabilizar. Si no hay conga, se va a generar una desestabilidad. Bueno, lo cierto es que si se cae toda la minería en el Perú, ¿qué pasaría? No estamos hablando de toda la minería, estamos hablando solo de conga. No, pero ya, pero hablando de la palabra la minería, si no existiera minería, ¿qué pasaría? Yo lo que pretendo solo decir es lo que ha escrito, por ejemplo, varios economistas de la Católica, Porto Carrero, entre ellos, ¿no? Nuestro desarrollo económico no es solo minero, principalmente porque la minería es básicamente extractiva, o sea, se lleva el mineral, ¿no es cierto?, y no se reproduce, pues como en el caso de la ganadería, la agricultura para la exportación. Mira, Chile y Ecuador están apostando a fondo a la agricultura para la exportación, ¿no es cierto? Agroindustrial, pero no podemos negarla, pero no podemos reducirnos solo a ella, eso es lo que he pretendido decir. Y me parece bien que lo diga, porque las caricaturas no le hacen bien al Perú, ¿no es cierto? Claro, pero si tú sobredimensionas solo el rol de la minería, puedes tender a ser unilateral y no tomar en cuenta los otros escenarios y potencialidades de desarrollo. Estoy de acuerdo, pero si la izquierda se cierra, no quiere entender, el otro mensaje, al final, los que terminan perdiendo son los que estamos, no solo en el medio, sino los que están siempre excluidos del sistema. Nosotros no nos cerramos, yo siempre he defendido que para mí se debe llegar a un punto de intersección entre minería, ecología, agua y medio ambiente. Muy bien, tenemos... Mi posición no es polar en este momento. Me alegra, tenemos que ir a una pausa, obligatoriamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Rosa Martín. ¡Gracias!